Por ahí, con lote siempre, un flow cabrón, dando ventas. Con esta música comienza el tercer bloque Mejor de Mañana, 11 horas 50 minutos. En este bloque vamos a presentar el segmento de Dani Cable a Tierra, que hoy se viene con una historia muy especial. Hoy me vengo, chicos, estoy re ansiosa. Ya querías mostrarlo. Sí, quería mostrar la parte, como decía, al principio, hace muchos años, que estuve buscando esta entrevista. Estuve en el RAM, que es el régimen abierto de mujeres, que es la cárcel donde están las mujeres con sus hijos. Se llama así porque es un lugar abierto para que los chicos... Claro. Tengo una casa para ellos y no estén encerrados, ya que están en esa situación con sus mamás. Así que, bueno, estoy muy emocionada porque es mi primer trabajo en la producción, en la edición, en la edición de la música, todo. Quiero agradecer primero a Gerardo Tejeda, que fue el que me hizo las imágenes, Marcia Navarro, que fue la que me ayudó, y al Fabio Rodríguez, que fue el que estuvo sentadito al lado mío viendo cómo poníamos las imágenes y todo. Me encanta. Así que, bueno, sin juzgar, les voy a pedir que escuchemos la historia de una mamá que está privada de su libertad y nos cuenta cómo es criar a sus hijos en esta situación. La mamá, la mamá, la mamá, la mamá. ¿Vos tenés, Vero, dos hijos? Tres. ¿Tres hijos? Tres hijos. Bien. ¿De cuántos años? Un nene de 11 años, Heiner, Eitan de 5 años y medio y Briana de 2 años. ¿Y cuando entraste a la cárcel cuánto tenías? Solamente tenía a Heiner, de 3 años. ¿Y cómo fue ese momento? Fue un momento que, digamos que en ese sentido no estaba preparada para un mundo desconocido, un mundo ajeno. Y tampoco, o sea, hasta el día de hoy, como te puedo decir, no asimilo el no tenerlo. Qué difícil. Entonces, los segundos, dos llegaron y vos acá ya estabas adentro. Claro, cuando yo conocí al papá de Eitan y de Briana, yo ya estaba en la unidad 3, lo conocí a él. ¿Cómo lo conociste? A través de una compañera. Mi compañera estaba accidentada, entonces tenía que ayudarla cada vez que ella tenía visitas, con la mesa, con las sillas, o sea, más que nada ponerle las fajas, ayudarla en ese sentido y ahí lo conocí. ¿Él también estaba preso? No. ¿Ah, no? Él iba a ver a su hermana. No me digas. Y ahí, bueno, entre conversación y conversación, bueno, nos conocimos y ahí empezó toda una lista. Él estaba adentro y él estaba afuera y él empezaba, te venía a visitar. Claro, él cuando iba a ver a la hermana, o sea, yo siempre estaba con ella, entonces ahí empezó. ¿Y eso fue hace 7 años? ¿Cuánto haces? Y eso fue en el 2014. ¿Y hasta el día de hoy siguen juntos? Hasta el día de hoy, sí. Sí. ¿Y tu primer hijo entonces llegó? ¿Vos te quedaste embarazada? En el 2015 ya me quedé embarazada. ¿Y lo buscaste? Sí, lo buscamos. Ahí lo buscamos como cuatro meses. ¿Y cómo fue el momento que te enteraste que ibas a ser mamá y que no podías por ahí estar afuera compartiendo con tu hijo? O sea, desconocía este mundo, desconocía este lugar. ¿Este donde estamos ahora? Sí, desconocía totalmente que existía este lugar para estar acá con los hijos. Pensé que iba a ser todo diferente, que los tiempos se iban a cortar y que a lo mejor iba a tener otra oportunidad, la cual no fue así. Mi embarazo siguió creciendo. Cuando ya estaba embarazada de 7 meses de Aitan, me trasladaron acá. Y bueno, acá él nació y bueno, o sea, fue todo como muy raro, fue todo muy nuevo. O sea, un mundo que desconocía, tenés ayuda de las personas, de la convivencia a veces un poco rara, pero dentro de todo, ¿cómo te puedo decir? Tuve esa suerte, digamos, hasta el día de hoy de seguir con el papá de Aitan. Después con el tiempo de Aitan ya había nacido, me casé acá. ¿En serio? Porque me dieron la posibilidad de casarme. Y acá estuvo la señora Mira. En ese entonces ella quedó como de jefa. Entonces ella presenció el casamiento de ambos. O sea, ambos estuvimos dispuestos, o sea, y nos casamos. Fue un momento muy hermoso. Una victoria. Es como que si estuvieses en tu casa y festejas algo, como que no lo esperaba, porque la verdad no lo esperaba, pero la colaboración más que nada de muchas personas. La contención veo que tienen acá, que es muy grande. ¿Cómo es el criar a un hijo desde el momento que nace y saber que ese hijo no puede estar afuera por ahí disfrutando como el resto de los chicos porque su mamá está privada de la libertad? ¿Sentiste sentimientos de culpa? ¿Te dieron ganas de, no sé, de gritar? ¿Qué se te pasaba por la cabeza cuando viste que nació tu hijo y que ahí nomás está la calle y no podías estar disfrutando con otros chicos? O sea, en ese momento, todo eso no se me vino, te lo puedo decir así, no se me vino porque tuve la posibilidad y la oportunidad, o sea, y lo aproveché al máximo. Este, como te digo, habían otros directivos, otras personas en el área y Eitan tenía ocho meses cuando salió a festejar su primera Navidad con su familia afuera, con su papá, sus hermanas, sus tías, sus primos. Eitan tuvo, o sea, me dieron esa posibilidad. ¿De que él pudiera salir y se lo trae? Yo quería tenerlo conmigo o quería que estuviese con el papá. Entonces yo le dije, quería que estuviese con su papá porque él iba creciendo y como él iba viendo otras cosas. Entonces le di esa posibilidad, o sea, no fui egoísta en decirle, quiero que esté conmigo. Claro. O sea, dejaste que él también vaya conociendo de a poquito lo que iba a hacer un mismo mundo. Entonces, claro, y él de chiquito, Eitan es muy diferente a Brianna porque Eitan tuvo un desarrollo diferente. ¿En qué sentido? Eitan salía con su papá, su papá venía a buscarlo en la mañana, el otro día en la tarde, lo sacaba el fin de semana, volvía el domingo. Eitan pasó Navidades y Año Nuevo afuera. La embriana no tuvo esa oportunidad por la pandemia, ¿entendés? ¿Esa tiene dos? Tiene dos años y ella, o sea, salió la otra vez pero porque es un tema que yo fui al hospital nada más. Entonces salió con su papá nada más. ¿Cómo te preparás psicológicamente para dejarlo? Supongo que en tu caso los chicos salen con su papá y sabés que tiene un mundo seguro afuera pero capaz que hay otros casos que desconocen que la familia no es la mejor opción que por ahí la mejor opción es estar acá con una. ¿Cómo te preparás vos como mamá? Ese desapego que te saquen a tu hijo que es el motivo por el que estás acá a las 24 horas del día y que querés cambiar y que haces todo. ¿Cómo haces? Y la verdad o sea con el tiempo te van preparando o sea yo empecé de a poco primero fuimos dando primeros pasos a ver cómo él se adaptaba afuera empezaba a salir más seguido con su papá y él se empezaba a quedar primero 24 horas dormía una noche pues volvía bien se adaptó súper bien después ya empezó dos noches ya después fue dos días y medio o tres días ¿No lo hacen claro? ¿No lo hacen de una el desapego? No, no, no fueron seis meses antes de que él ya fuera o sea ya llegue a cumplir cuatro años o sea por eso te digo es muy diferente te tenés que ir preparando más que nada de prepararte yo iría de armarte de valor porque no es nada lindo que se te vaya un hijo porque voy a decir bueno lo voy a seguir viendo pero no es lo mismo convivir las 24 horas del día con él que verlo una vez cada 15 días no es lo mismo en el momento que se llevan a los chicos sacan a sus hijos ustedes son trasladados de vuelta a la cárcel claro o sea los niños se deben ir con su familia o sea la persona que se haga cargo es su tutor y bueno la madre en este caso la trasladan pero bueno yo en mi caso como te puedo decir yo a Briana la busqué la buscamos con mi marido decidimos que queríamos tener otro hijo más allá de los que ya tenemos queríamos tener otro hijo más y a Briana fue muy buscada durante un año y bueno cuando menos decidimos dijimos bueno ya está para que otro niño ya venía si yo tuviera que ponerte hoy acá a tus dos hijos no el más grande a tus dos hijos adelante ya de mayores personas adultas hechas y derechas que están esperando o te están viniendo a visitar que les dirías de su mamá la verdad o sea que te puedo decir que hice hasta donde más no puede por darle lo mejor lo mejor y acompañarlo en todo su crecimiento o sea en acompañarlo porque dentro de todo estoy a través de un teléfono nomás acompañándolo a Aita por videollamada y tratarlo de acompañarlo y de aconsejarlo de la mejor manera posible a raíz de tu situación qué consejo le darías que no tienen que hacer desconociendo por ahí lo que es el mundo afuera después de estar tanto tiempo en prisión por ejemplo yo con Aitan tengo conversaciones como yo le digo son media raras porque él está ahora conociendo sabiendo un poco más del tema y él me hace muchas preguntas entonces yo le digo yo quiero que vos estudies que vos el día de mañana seas un maestro seas un médico seas un enfermero pero quiero que estudies quiero que hagas las cosas bien y ante algo que te aqueje o que te moleste o ante un problema que no lo puedas solucionar tenés que hablarlo y el grupo humano de acá adentro porque hoy en día cuántas mamás hay y solamente somos cinco que te arrepentís de todo lo que pasó en tu vida hasta el día de hoy si cerrás los ojos y te imaginas algo o algún momento que decís no me gustaría que hubiera pasado cuál hubiera sido sería el momento te diría sinceramente de arrepentirme de algo sería por el momento por el delito el cual llegué acá de eso sí uno o sea no sé lo demás pero yo sí estoy arrepentida y sí he buscado los medios digamos y he buscado la oportunidad de hablar a las personas y decirle eso te iba a decir si vos estuvieras que estás hablándole mucha gente te está viendo y te está escuchando gente que está afuera ¿cuál sería tu mensaje? decirle sinceramente que me arrepiento más que nada o sea por lo que hice es por el daño irreparable que le causé a mi hijo no va a haber dolor más grande o sea con el tiempo que llevo ¿no? este dolor más grande no saber nada de él de que lo dejé no me di las consecuencias no pensé en ese momento pero sinceramente o sea pedirle perdón y por más que pase el tiempo y que pasen los años ¿no? no puedo no puedo volver el tiempo atrás o sea no puedo cambiar lo que ya hice no puedo cambiar lo que ya está escrito pero sí pedirle perdón y decirle que sinceramente con el tiempo he adquirido otros nuevos conocimientos este de que por más que les diga o haga lo que haga sé que va a ser difícil encontrar su perdón ¿no? pero lo que más me va a doler el día de mañana es encontrarme con con Heiner con mi hijo mayor más grande él va a ser la persona que no sé cómo me vaya a llamar el día de mañana si me vaya a llamar mamá o o Roxana o Vero ¿entendés? y me va a doler pero yo sé que el día de mañana lo que más me va a doler y lo que más me va a pesar son sus palabras es lo que él me diga o lo que él me reproche el día de mañana es verdad la verdad que cuando uno es mamá si uno se pone a compararnos y hacer un balance de lo que era unos años atrás sin la llegada de ellos a lo que somos ahora es increíble cómo nuestros hijos nos cambian y despiertan una sensibilidad o un amor que por ahí no somos conscientes que tenemos entonces nada tus hijos van a ser tus hijos y les diste el regalo más grande de ser hijos y de ser personas y eso es el regalo más lindo que una persona le puede dar al otro es darle la vida y quería agradecerte porque te tomaste el tiempo de estar acá sentada conmigo de hablar de contar tu historia de nombrar a tus hijos de hablarle a tus hijos y sobre todo de hablarle a los mendocinos porque es muy siempre digo que para el mendocino es muy fácil y para el mendocino para el ser humano no vamos a generalizar para el ser humano es muy fácil criticar criticamos sin conocer la historia sin conocer el pasado no es que juzgamos no es que damos lugar a conocer por qué esa persona hizo tal cosa por qué esa persona está acá entonces para mí era sumamente importante venir y conocer esta parte de las mamás y de la maternidad entonces quería agradecerte que me hayas dirigido para abrirte para que se te caigan las lágrimas al hacerlo conmigo yo te doy las gracias a vos por haber venido por tomar tu tiempo y por darte lugar a saber realmente cómo vivimos las personas que estamos acá con nuestros hijos si en fin tenés ayuda te dan esto te brindan lo otro tampoco es digamos como te puedo decir ante la mirada de la sociedad porque es así que la sociedad es la que juzga permanentemente y la que está todo el tiempo cómo pueden estar ahí con los hijos o sea no se dan lugar a conocer realmente a las personas que están en un contexto de encierro considero que para ellos no sé pensarán de otra manera o tendrán otro punto de vista de ver la realidad pero hoy por hoy las personas que vivimos realmente acá adentro sabemos realmente lo que es estar acá y son conscientes de que están encerradas con sus hijos es que vos podés estar por ejemplo yo estuve en la unidad 3 y yo no o sea como te puedo decir no caía en la realidad que estaba allá y cuando llegué acá con Eitan o sea dije bueno es poco tiempo y no fue así ¿entendés? o sea de poco en el tiempo tenés que ir asimilando ciertas cosas asumiendo ciertas responsabilidades ¿qué pensás que hablando de responsabilidades y todo ¿qué pensás que hay afuera de las rejas? ¿qué te imaginás? y no sé o sea ¿hace cuánto estás en la cárcel? 8 años 8 años ¿qué te imaginas cómo es afuera? que fue el último recuerdo que te quedó de lo que era estar libre y poder salir digamos y disfrutar con tu hijo en una plaza de llevarlo a tomar un helado de que sea uno porque yo en todo este tiempo o sea que yo me acuerde obvio que de llevar yo a mi hijo ¿entendés? y yo comprarle las cosas que él necesitaba de ser yo la que lo lleve al médico de ser yo la que no sé ser la mamá que todo nene necesita o sea el estar presente el mimarlo si le da fiebre abrazarlo acá también digamos dentro de todo tenés o sea cuando tenés que llevarlo al médico vienen y te sacan uno va con los niños ¿entendés? a mí me sacan con mi hija al médico a las vacunas al control de niños sanos ¿entendés? pero ser uno el que lo lleva a la escuela lo traiga ¿entendés? mi hija va por hoy al jardincito ¿tú hija está acá? sí